En Siria, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios advierte sobre la ola de calor en curso, con temperaturas que van de los 30 a los 46 grados centígrados. Esto pone vidas en peligro, particularmente en el noroeste, donde millones de personas viven en campamentos y asentamientos, dijo un portavoz de la ONU. Al informar a los periodistas el viernes, 28 de julio, en Nueva York, el portavoz del secretario general, Stephanie Dujarric, dijo, a principios de esta semana, el secretario general estaba hablando sobre el clima en ebullición. Solo quiero darles un ejemplo del impacto directo en algunos de los más vulnerables al aumento de las temperaturas. Continuó, ayer, una niña de un año falleció en un campo de desplazados en Irlep después de que su salud se deteriorara debido, al calor extremo. La vive y su familia vivían en una tienda de campaña de tres años en un campamento que albergaba a unas 860 personas. Según él, los socios en el terreno informaron que al menos 165 tiendas de campaña en el acampamento carecen de aislantes térmicos adecuados para proteger a las personas del calor extremo y otras condiciones climáticas. Dujarric señaló, se está implementando un plan, lanzado por nosotros mismos y nuestros socios, para trasladar a las personas desplazadas en el noroeste de Siria de las tiendas de campaña a refugios dignos. Añadió, sin embargo, las condiciones de vida siguen siendo duras para unas 800.000 personas que todavía viven en tiendas de campaña, a menudo en condiciones de hacinamiento. El portavoz también dijo, los meses de verano también, vieron la propagación de incendios en toda la región. En julio, se informaron al menos 134 incendios en el noroeste de Siria. Los socios también informaron de más de 320 incidentes de incendios que han afectado a más de 720 tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas desde principios de año. Dujarric concluyó, alrededor de 1,9 millones de personas desplazadas viven en unos 1.400 campamentos o asentamientos autónomos en el noroeste de Siria, la mayoría de los cuales son mujeres, son mujeres y niños. Las personas desplazadas viven en unos 1.400 campamentos o asentamientos autónomos en el noroeste de Siria, la mayoría de estas personas son mujeres y niños.